El acebuche nace donde puede, pero prefiere hacerlo al abrigo de roquedales... ...que le sirvan de refugio ante las inclemencias, los parásitos, los depredadores. Sabe que nadie va a protegerle porque es una especie silvestre... ...y que si lo cuidan se convertirá en un olivo, como ocurrió hace miles de años. Ahora, en plena floración, exhibe sus mejores galas... ...para que los insectos se encarguen de transportar su polen y multiplicarse así. En invierno, esas flores serán acebuchinas, con mucho hueso y un magnífico aceite... ...aunque de difícil recolección. Una recolección, pues seguramente como se hacía hace dos o tres o cuatro mil años... ...exactamente igual en cuanto a recolección, a ordeño y bajando los capachos... ...hasta la almazara. Nosotros calculamos que en nuestro caso, solo el coste de recolección... ...ha sido unas quince veces superior al que tiene una recolección... ...propia de un aceite de calidad. Un esfuerzo que los hermanos Montaves dieron por bien hecho... ...cuando el laboratorio y la cata, les ofrecieron unos resultados asombrosos. El aceite de acebuche supera al virgen extra en muchos aspectos. Los antiguos ya lo sabían. El contenido fenólico es sorprendente. Ha sido dos veces y media mayor al contenido fenólico que hayamos sacado nunca... ...en un aceite de oliva. Esto te da un poco una idea de por qué el aceite de acebuchina... ...se utilizaba también como cicatrizante... ...bueno, múltiples usos medicinales que ha tenido a lo largo de la historia. Aguardan con impaciencia casi infantil la próxima cosecha de este aceite ancestral... ...que glosaba el refranero. Tienen la piel más fina que el aceite de acebuchina.